Bueno, contanos, estaban, es una especie de lugar de yacimiento donde normalmente hay una búsqueda, era una búsqueda, fue un encuentro fortuito, contanos cómo fue la situación y cuándo. Bueno, en esta localidad estamos trabajando desde el año 2010 y esto particularmente, los restos de Bajadasaurus aparecieron en el año 2013, todos los años viajamos y estamos aproximadamente unos 20 días en el campo recorriendo los afloramientos rocosos y en cuanto aparecen restos fósiles, bueno, decidimos entonces ponernos a hacer las excavaciones. ¿Por qué estamos conociendo ahora esto? De alguna manera la comunidad científica ya lo está divulgando al mundo, ¿no? Ya hay un trabajo durante todo este tiempo para recabar la mayor información y las partes del dinosaurio, contanos. Exactamente. A partir de 2013 comenzamos a sacar los primeros restos, pero esto lleva años luego de trabajo de laboratorio, la limpieza de los huesos, con mucha delicadeza, con mucha paciencia, justamente porque estos restos fósiles de 140 millones de años son muy frágiles y están cubiertos de sedimento y entonces al sacar este sedimento de alrededor, bueno, hay que endurecerlos, hay que protegerlos, hay todo un proceso técnico muy importante y luego viene nuestro trabajo, el de los investigadores, de comparar las formas de estos fósiles con otros dinosaurios de otras partes del mundo. Entonces, realizando estas comparaciones podemos llegar a la determinación en este caso de que se trata de una nueva especie. ¿Y cuál es su característica más importante y diferenciadora de las otras especies? Bueno, particularmente Bajadasaurus pronus pinax se caracteriza primero que a nivel mundial para este grupo particular de dinosaurios de cuello largo, es el dinosaurio con más restos del cráneo, o sea, conocemos bastante la morfología de la cabeza, eso es muy importante porque nos abre la posibilidad luego a poder seguir haciendo investigaciones de otras índoles, como por ejemplo la forma de alimentarse, cómo era la cavidad cerebral, distintas reconstrucciones del tejido blando, digamos, que podría tener esa cabeza, pero también una de las particularidades fundamentales y que dio, de hecho, la propuesta de que pongamos en el nombre esa característica es la de las espinas súper alargadas que tienen en las vértebras del cuello y que apuntan hacia adelante. Eso hace que todo el cuello sea una suerte de defensa ante posibles predadores de forma de advertencia. Y de ataque también, ¿no? Como un elemento de ataque. No creemos que podría haber sido utilizado en ataque porque justamente estos dinosaurios son herbívoros, pasan ahí, si van viendo la reconstrucción en vida, pasan prácticamente todo el día, o pasaban prácticamente todo el día alimentándose de la vegetación baja del suelo, entonces con la cabeza baja simplemente esas estructuras daban la advertencia hacia los predadores para que no se acerquen. Ah, correcto. ¿Y qué tamaño? Bueno, este es un saurópodo, los saurópodos son los dinosaurios de cuello largo y cola larga, que tenía aproximadamente unos 9 metros de largo. Y es relativamente chico al lado de otros saurópodos conocidos también, por ejemplo de Patagonia, que eran los grandes titanosaurios, más modernos que estos, y que han llegado hasta los 40 metros de largo. ¿Cuánto se recuperó? Para Bajadasaurus lo que conocemos es prácticamente todo el cráneo y las primeras vértebras del cuello y una vértebra de mitad del cuello, que es la que tiene estas espinas muy largas y la que nos proporcionó la información para poder al menos reconstruir cómo era la morfología del cuello. Y en realidad, bueno, este es un hallazgo muy importante, ¿es la única, el único ejemplar que se ha encontrado? Sí, hasta el momento es el único ejemplar de esta especie y tenemos más materiales en estudio que, bueno, a futuro veremos si concuerdan con esta especie y si van a formar parte de otros especímenes. Pero en esta localidad se sigue trabajando porque, bueno, todo lo que encontramos en la localidad es novedoso porque es un momento de la historia, de la evolución de los dinosaurios del cual se conoce muy, muy poco. Increíble.